¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén, Amén, Amén 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 ¡Gracias! 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 We're gonna stay quiet in the presence of God for one minute. para ver lo que Dios está haciendo en tu vida. No uno puede hacer eso. Solo Dios Himself. No puede ser como Dios. So, go in the deepest of your heart y search and see the greatness of God y give you God one. Worshiping Him and praising Him in the heart. Worshiping Him and praising Him in the heart. He will speak. Why are we here today? Why are we here in the heart? O Père Eternel. And here is now your own heart. All our children. Now all our souls. All our souls who are here. 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 nos glorificamos, porque tu es bueno para ti, tu es merveilloso Señor, si nos ha hecho que somos maestros, si nos ha guionado por eterno, si nos ha guionado por eterno, si nos ha elevado por eterno, si nos ha santificado por eterno, si nos ha escritado en el libro de la condamnación, si nos ha escritado en el libro de la vida, si nos ha escritado en el libro de la textilación, si nos hauto gerente en el libro de la vida, si nos ha escritado